Hace no mucho, hablamos de cómo Ryan Reynolds estaba preocupado por el tema de las filtraciones del set de Deadpool 3, filtraciones que revelaron gran parte de la trama. Así que es sencillo comprender que Ryan esté enojado y todos pensamos lo mismo. Disney y Marvel fueron los encargados de filtrar todo. Tampoco es tan extraño que grandes compañías hagan esto, de hecho lo hacen todo el tiempo, pero lo hacen para intentar generar alguna clase de expectativa con respecto a las películas. Pero el problema es que la manera en que lo hace Marvel actualmente es, bueno, bastante estúpida. Pero existen varios problemas que esta película puede enfrentar. El primero es evidente, estar en el MCU de Disney. Sí, ese es un problema y por lo que leí en sus comentarios no son precisamente pocos los que creen que esta película va a ser una porquería y yo, personalmente, todavía quiero pecar de ingenuo y tener alguna clase de esperanza. El problema es que encima muchas estadísticas revelan que el interés por el público en las películas del MCU está en su punto más bajo y seamos honestos, para darnos cuenta de esto, tampoco es que haga falta muchos análisis de nada en realidad, ya lo tenemos demasiado claro. El tema es que, por evidentes razones, si el público no tiene interés en algo, tampoco estaría emocionado por ese algo y mucho menos esperando nada de eso. Veamos, por más que Marvel haga una película que sea simplemente magnífica, si el público no está emocionado, no va a ganar el dinero que se merece y creo que eso podría llegar a aplicar a Deadpool 3. Pero antes de que saltes directamente a los comentarios, aunque sea por hoy, te voy a pedir que tengas paciencia y que veas el video completo así comprendes mi argumento y después sí, espero tu comentario dándome tu opinión al respecto. Volviendo al tema, Deadpool 3 puede llegar a ser muy buena, quizá sí, quizá no, espero que sí honestamente. Pero bueno, resulta que si la gente no está interesada en el MCU y ha perdido la esperanza con Disney, la situación puede ser muy mala debido a que Marvel se ha encargado de alejar a los fans y muchos, demasiados posiblemente, no quieran saber nada de lo que tenga para proponer Marvel ahora mismo. Ya sé, me van a decir que sus dos películas anteriores fueron un éxito, pero es que ahora tienen el sello completo de Marvel, sin nada más de por medio y cualquier fan de Deadpool conoce la situación en la que se encuentra y sobre todas las cosas hay que tener en consideración que Disney se ha encargado de arruinar la marca Marvel durante mucho tiempo. Veamos, la última Deadpool, o sea la segunda, salió en 2018, una época en donde las películas de superhéroes estaban por todo lo alto, ¿cierto? Bueno, convengamos que ahora no estarían en su mejor momento, ¿se entiende a lo que voy? Marvel tiene experiencia arruinando películas incluso cuando ya están casi listas. Deadpool 3 tiene todos los condimentos necesarios para estar a la par de No Way Home, sin embargo, dudo que se acerque a esas cifras, ni de lejos. El problema es justamente que Disney se ha encargado de alejar a todos sus fans, ya que desde 2018 a 2024 han pasado 6 años y no fueron 6 años cualquiera, no fueron 6 años de éxitos, fueron 6 años en donde se han encargado de alejar a la base casual y muchos fans que antes eran dedicados, por decir de alguna manera. Y creo que si Ryan Reynolds hubiera podido unirse al MCU hace años con su Deadpool, tendría películas incluso más taquilleras de lo que fueron las primeras dos y sería una de las grandes estrellas del MCU. El problema es que Marvel está en una posición demasiado complicada y The Marvel fue un claro ejemplo. O sea, es demasiado. Incluso si la película es sumamente mala, recaudó mucho menos que la primera Hulk del MCU que salió en 2008 y recaudó 265 millones de dólares. Entonces, ¿se entiende la gravedad del asunto? Creo que Deadpool 3 va a sufrir esto. No sé si mucho o poco, pero lo va a terminar sufriendo. También sabemos que Deadpool no va a tener un papel sumamente importante en el futuro del MCU. Ya tenemos demasiado en claro que quieren enfocarse en los jóvenes vengadores de Miss Marvel. Y esto no tiene nada de lógica, señores. Y es que nadie vio de Marvel, mucho menos la serie de Miss Marvel. Así que simplemente significa que a nadie le interesa ese personaje. A nadie le importa. Y no se termina de entender por qué Marvel quiere que no únicamente sea el centro de los jóvenes vengadores, sino que encima lidere el futuro del MCU. Así que cuando vemos que Deadpool no va a tener ninguna clase de peso en el MCU, suma otro granito de arena más al declive del ataque ya que posiblemente termine sufriendo. No lo sé. Honestamente, esta vez sí, espero estar equivocado. Entonces, si Deadpool estando en el MCU no va a tener ningún aporte para el futuro, o tendrá un papel sumamente reducido, o simplemente no va a tener ninguna importancia alguna, en cierta medida se podría comparar con Aquaman 2, salvando las distancias evidentemente, que tenía una estrella bastante querida como Jason Momoa y que a la gente simplemente no le interesa porque sabe que no tiene ninguna clase de relevancia para el futuro del DCU. Y sí, Deadpool es parte del MCU que seguirá adelante. Hay una diferencia, lo entiendo, pero sabemos que no va a formar parte ni tendrá demasiado peso en el desarrollo del futuro de este universo. A esto le sumamos el hecho de que están intentando impulsar a los jóvenes vengadores porque quieren enfocarse en una versión femenina de los X-Men y es algo realmente loco que Deadpool no tenga relevancia en esto porque, bueno, después de todo y de manera muy simple, es un mutante así que debería tenerla. El problema es que si Deadpool 3 sale y el rendimiento en taquilla no es el esperado, van a echarle la culpa a la fatiga de superhéroes. Van a decir que la gente no está interesada en las películas de superhéroes. Y no creo que sea justamente porque la gente no está interesada en las películas de superhéroes. Creo que es más que nada porque la gente se cansó de Disney y de estas malas organizaciones de muchas empresas que lanzan productos de muy mala calidad y que poco a poco arruinan sus marcas, arruinan su imagen pública y la gente siente rechazo al ver el logo de Marvel o DC en algo. Entonces, cuando llevas demasiados años haciendo mierda tu marca, llega un punto en donde la gente simplemente dice basta y no ven las películas en el cine o simplemente buscan medios alternativos. Vos me estarás entendiendo a qué me refiero. El problema de Deadpool es que se encuentra bajo el ala de Disney, alrededor de estrenos que son malos y encima en el punto más bajo del MCU. Incluso si la película llegara a ser buena, puede que no le vaya bien en taquilla. Yo honestamente no creo que ninguna excusa que pongan sea válida para simplemente justificar que después de Endgame la cagaron lanzando demasiada mierda. Eso golpeó y fuerte a la marca que hizo que muchas personas simplemente se alejaran. Así que sí, la situación actual no es la misma que en 2018, así que por más buena que sea Deadpool 3, tiene todo en contra a la hora de enfrentarse a la taquilla. En fin gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjame un me gusta que me ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, me despido. Chau chau.